Hola, en esta ocasión vamos a ver los acordes del canto Pueblo de Reyes que vamos a estar utilizando como canto de entrada el día Jueves Santo así que acompáñenme Muy bien, vamos a ver una de las maneras en las que podemos tocar el canto nos situamos como siempre en la tonalidad de Do Mayor Fa Mayor, Sol Mayor, La Menor, Do Mayor, Fa Mayor Sol Mayor, Do Mayor Vamos al verso Fa Mayor Sol Mayor Fa Mayor Mi Menor Sol Mayor La Menor Y repetimos Muy bien, pues vamos a ver una segunda manera de tocar el tema en esta ocasión cambio un poco lo que es la melodía o la voz y los acordes también Do Mayor Mi Menor Mi Menor La Menor Sol Fa Do Mayor Sol Mayor La Menor Do Mayor Re Mayor Do Fa Mayor Sol Mayor Vamos a la estrofa Do Mayor Fa Mayor Re menor Mi menor Fa Mayor Fa Mayor Mi menor Mi menor Re menor Mi menor La menor Y se repite Ahora la tocamos completa Pueblo de reyes Asamblea santa Pueblo sacerdotal Pueblo de Dios Bendice a tu Señor Te cantamos Oh Hijo Amado del Padre Te alabamos Te alabamos Te alabamos Eterna palabra Salida de Dios Pueblo de reyes Asamblea santa Pueblo sacerdotal Pueblo de Dios Bendice a tu Señor Y bueno Esperamos que te haya gustado el video Si es así no olvides dejarnos un like y compartir con tus amigos Nos vemos en la próxima